El pescadito dos mil dieciséis El pescadito municipio de Río Verde se viste de gala como ya es una tradición Con un espectacular jaripeo de super lujo de fiestas patronales Este 13 de mayo como cada año se presenta lo mejor en toros y jinetes 10 de las mejores ternas del momento La presa de San Agustín pagada por Adrián Gómez Primero de mayo pagada por Hugo Piña El tanque de San Juan pagada por Alejandro Salazar Pastora pagada por Marcos Camacho Santo Domingo uno y dos pagadas por Amador Rodríguez y Arturo Rocha El Carmen pagado por Jonathan Fermín Zaragoza uno y dos pagada por Isabel Montalvo y Hugo Cano El cabalí pagado por Bernas Sánchez Todas estas ternas contra las 10 mejores ganaderías que tiene el estado potosino Rancho 21-02 pagada por Gustavo Guerrero de la Mesa del Salto El Peñasco pagado por José Padrón La Santa Cruz pagada por Raimundo Rocha Rancho Alegre pagada por Alfredo Camacho La Santa Muerte de la Chiquita pagada por Bailes y Jariteos Potosinos El Centenario pagado por Raúl Zamarrón Rancho Los Mendoza pagada por Caín Padrón de los Jodeado Aseco Y Juan Martínez de la Laborsilla San José de Gallinas pagada por Isauro Rocha Y por primera vez se presentan Los Torazos del Rancho La Niña Blanca de los Hermanos Bárcenas Pagada por Ignacio Torres Y Rancho La Cuesta pagada por Ramón Ibarra Pero eso no es todo Se lograron reunir en un paquetazo de 21 montas especiales El hijo de la leyenda Tomás González Jr. Contra el emperador del Rancho El Peñasco Monta pagada por Abel Rodríguez Martín Segura contra el Remington del Rancho Los Mendoza Monta pagada por Gregorio Pavrón Álex González contra el Luminoso de la Chiquita Monta pagada por Tomás Blanco Alfredo Zamarrón contra el Mensajero del Diablo de la Chiquita Monta pagada por Homero Salazar del Capulín Mario Rodríguez contra el Red Bull del Rancho La Cuesta Pagado por Hermanos Pérez de San José de Gallinas Alfredo Suárez contra el Iquilatario del Rancho La Santa Cruz Monta pagada por Gerardo Rosas de Nigerón Y Ramiro Rosas Padrón José Benavides contra el Extinguidor del Centenario Monta pagada por Tereso Pelcastre Gustavo Gómez contra el Jalisco de San José de Gallina Monta pagada por Marcelino González Lonnie Rodríguez contra el Gitano del Rancho El Centenario Monta pagada por Javier Juárez Adrián Suárez contra el Papanei del Rancho Alegre Monta pagada por Carlos González Horacio Torres contra el Rebelde del Rancho Los Mendoza Monta pagada por Álvaro Gómez de Atlanta y Carlos Montalvo Fuele Hernández contra el Distraz del Rancho 21-02 Monta pagada por Lucio Montalvo Martín Vara contra el Pintor del Rancho Peñasco Monta pagada por Benito Mireles Salvador Rivera contra el Comander del Rancho Santa Cruz Monta pagada por Lorenzo Rosas de La Boquilla Rodrigo García contra el Circuito del Rancho Alegre Monta pagada por Chuy Aguilar de los Jodiado Aseco Eduardo González contra el Consentido de la Muerte del Rancho La Niña Blanca Monta pagada por Víctor Juárez Pedro Padrón contra el Inocente del Rancho 21-02 Monta pagada por Pedro Salazar y Jaime Salazar de los Alizos Guadalupe Columbre contra el Aventurero de San José de Gallina Monta pagada por Lucio Montalvo Paco Suárez contra el Hijo de la Muerte En Rancho La Niña Blanca Monta pagada por Agustín Gómez Y poniendo muy en alto su rancho El Orgullo del Pescadito Daniel Bon contra el Sexto Sentido de Rancho La Cuesta Además Junior Sánchez contra el Criminal de los Jodiado Aseco Monta pagada por Vualcario Sánchez Y José Sánchez Además en el Jodiado se presenta con todos sus corridos perrones Los Pumas del Norte Los Pumas del Norte Por Moroy muy bonito del estado de Arizona Trajeron a aquel cordillo Se estará premiando a los tres primeros lugares El puertal es Esteban Hernández pagado por los hermanos Ibarra Y César Padrón de San José de las Flores Además habrá un carro de paletas patrocinado por Rubén Mata Animando el Jaripeo El Vaquero Baby pagado por Berna Sánchez El Teninto pagado por Abraham Zabarrón Y el Bantis de San Luis pagado por Paulín Rocha Y por la noche se presentan en un gran bailazo Los Ávila de Mesquití Los Ávila de Mesquití de Carmona Junior Rentería y Los Hijos de Jefes Yo soy como soy y no me parezco a nadie Este es un evento totalmente gratis Y no lo olvides raza La cita es este 13 de mayo En el Pescadito municipio de Río Verde Una invitación de Jero Juárez La cerveza modelo Y la raza que radica la Unión Americana Y la Comisión Organizadora del Pescadito A nadie le hago la barba Para que a fuerzas me quiera No tengo amores fingidos Ni amistad en dos